El día de hoy estamos grabando cosas increíbles, ¿verdad hermano mío? ¿Estás emocionada? Sí, sí. Oye... Hola mis hermosos polinesios, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo vine a cenar, quiero que vean esta deliciosura. No, 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 vean esto. Ok, el día de hoy estoy cocinando unos deliciosos hot cakes, y vamos a ponerlos aquí. Que no sean tan gordos los hot cakes. Porque si no, ¿qué te digo? Ok, ahora viene la parte más divertida de esto. Ahí está, voltear un hot cake. Estoy llegando al aeropuerto y no se me perdió el vuelo, fui puntual, solamente que alguien se pasó de lado puntual. ¿Qué pasó con tanta puntualidad hermano mío? ¿Cómo Lesslie? O sea, yo soy puntual de la familia. Ay no, yo soy la puntual de la familia. No me digas que... ¿Quién estará en esta habitación? Toc toc. Karen, no hay nadie en la habitación. Ahora estamos paseando por las calles de Los Ángeles, ¿verdad hermano mío? Así es. Está súper increíble, y estamos en estas cosas súper increíble, ¡vámonos! Quiero que vean dónde estoy. Ahí están todos los creadores, nuestros amigos, y aquí está YouTube. ¡Vámonos! ¿Quieres tener una habitación? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Estaba pensando hacer el tag de mi iPhone, ¿qué hay en mi iPhone? ¿Les gustaría voten? Si les gustaría votar esa idea. ¿Y qué creen? Tenemos mucha hambre, Karen y yo, morimos de hambre. No puedo creer con esta fiesta que vamos a entrar, vean. Hay muchos, muchos... ¿Cómo se llama? Es que el flash me distrajo. ¿Inflables? ¡Están loquitas! En la calle se volvió a loquear. ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Había de Michael! ¡Woo! Hola, buenos días. Quiero que vean, aquí los traemos todo el tiempo y Karen... Tengo mucha paciencia de decir lo que hacer porque hay una perda de tiempo y mucha gente ven diariamente, mucha gente intentando. Si están despertados, están trabajando y no dormen mucho. Entonces, lo que sea su proyecto. Estamos todos aprendiéndonos una coreografía y vamos a bailar. Un día más de Creator Summit. Y bueno, la cosa se está descontrolando, básicamente. Muy temprano para descontroles, o sea, temprano para descontroles. Oiga señor, ¿no le dijeron que no le voy a traer su carrito? Tengo licencia y todo. Ah, ¿traes licencia? Obvio. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo te lo estás pasando? Hola. Perfecto, lindo. ¿Bailando? Eh, eh, eh. ¡Ay, el video! Buenos días, ya amanecimos y quiero que vean. Es momento de arreglarnos. Estoy un poco desvelada, pero no importa porque eso se arregla con un buen masaje. Mientras me amarro, mi queridito quería contarles que esta semana fue súper pesada. Bueno, no pesada, muy divertida de hecho, porque vimos a muchos amigos, estuvimos en un evento todos juntos y realmente nos pasamos increíble. Pero bueno, ahora sí vamos a lavarnos nuestra carita. Y ahora sí vamos a dar un delicioso masaje, vean. Oh, me encanta muchísimo. Esto me ayuda a que se me quite la cara de hinchada y no me vea tan desvelada. Y aparte limpia súper bien, me encanta esta vibración, no sé si escuchan. Ok, ya que terminé de lavarme mi carita, de verdad se siente súper suavecita, no tienen una idea. Hoy toca arreglar.